Hola, bienvenidos. Vamos a hablar en estos momentos de unas piezas que son muy importantes para el acervo de paisaje mexicano porque son dos autores muy interesantes y muy importantes para el siglo XIX en México. El siglo XIX tuvo una diversa variedad, tanto de acontecimientos históricos como de acontecimientos en la historia del arte. Uno de ellos va a ser que muchos de los artistas más importantes en Europa van a venir a México a enseñar cátedras, a dar cátedras tanto de paisaje como de retrato. Uno de los más importantes en retrato va a ser el catalán peregrin clave. Él va a tener esta cátedra dentro de la Academia de San Carlos y el que va a fungir como uno de los artistas que va a influenciar a una nueva generación del siglo XIX, de la última etapa del siglo XIX, va a ser Eugenio Landesio, este maestro italiano que llega a la Ciudad de México a enseñar en la Academia. Eugenio Landesio va a crear, va a hacer un cuadro que se llama, bueno, pues, El Puente de Panzacola y sus alumnos van a replicar en estas clases que se generaban dentro de la Academia, van a replicar su propia versión de este cuadro de Eugenio Landesio. Y es justo lo que estamos viendo en este momento, es el cuadro de Luis Coto y Maldonado, que va a ser compañero y, pues, uno de los grandes pilares del paisaje mexicano en México es Luis Coto y Maldonado, al mismo tiempo que, pues, su compañero de clase y yo creo que uno de los artistas también más conocidos dentro del escenario de paisaje va a ser, pues, José María Velasco. Ustedes ya pudieron apreciar la versión que hizo Luis Coto y esta es la versión de Velasco. Creo que podemos apreciar que cada uno de los artistas tiene a su manera la manera de interpretar con colores, con luz, a pesar de que son exactamente el mismo cuadro, uno, exactamente, fue retomado de la misma pieza. Son copias que se hacían dentro de las academias, no nada más en la Academia de San Carlos, sino esto viene desde tiempos, pues, mucho más antiguos, en donde se hacían este tipo de copias, porque, pues, así se ponía a prueba y también se podía dar una manera mucho más fácil de dar seguimiento a los trazos de los alumnos. El siglo XIX, les comentaba, bueno, pues, fue un siglo en donde fue convulso en muchas cuestiones. A principio del siglo, pues, nos sucedió la independencia de México, nos independizamos de España. Después viene una de las grandes e importantes cuestiones para la historia de México, que va a ser también el primer imperio, que va a ser con Agustín de Iturbide. Después vienen las leyes de reforma, la desamortización de los bienes eclesiásticos y justo también es parte de lo que vamos a ver a finales del siglo XIX. Este paisaje, ustedes pudieron apreciar, bueno, pues, sí, la mujer en el río, el hombre que está a caballo, pero es un paisaje que todavía es cotidiano para nosotros. Es, actualmente existe el puente de Panzacola, está en el área de Chimalistak, es en Coyoacán. Y ustedes pueden ver, si ustedes pasan por Avenida Universidad, Chimalistak les va a quedar del lado izquierdo si van hacia el sur. Y, bueno, pues, es interesante ver cómo se va transformando y cómo estas tierras que fueron en algún momento expropiadas de la iglesia se han ido convirtiendo en parte de los escenarios mexicanos comunes y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que están ahí. Es importante también entender, bueno, que estas construcciones tan antiguas a veces, pues, son importantes, no nada más en el sentido eclesiástico, no nada más porque sea un recinto de culto, sino porque forma parte también de toda nuestra historia. Y es justo lo que vemos en estas piezas. También, bueno, el Museo Nacional de Arte tiene la gran fortuna de tener la pieza de Eugenio Landesio, en la cual se basaron estas piezas y es realmente, bueno, maravilloso poder apreciarlas en conjunto para que se vean los distintos tonos, las distintas paletas y las características de cada uno de los artistas, que eso también es importante, que a pesar de que sean de la misma escuela, que sean del mismo siglo, a veces, bueno, pues, las paletas y las reinterpretaciones de los paisajes o de cualquier otro tipo de sujeto, a veces son completamente diferentes. Y estas piezas están formando parte de la exposición temporal que tenemos en la Sala 5, que está dedicada a los 20 siglos de arte en México. No nada más hay arte del siglo XIX, tenemos arte también de nuestro pasado prehispánico, tenemos arte, pues, evidentemente de todo el pasado virreinal, numismática, falerística, que, bueno, pues, vamos a ir conociendo poco a poco a través de estas cápsulas.